Bueno, el emprendimiento nace de una reunión con amigos, tomando café. Aparte también tuvimos un problema de salud y comenzamos a alimentarnos mejor. Y con todo este cambio que hicimos de ollas de aluminio por ollas de barro, recordando nuestras tradiciones, surgió volver al campo, volver a nuestras tradiciones. Y ahí salió la marca de vuelta al campo. Bueno, por ahora nosotros acá tenemos en la cafetería, tenemos café de especialidad. Tenemos a un socio que ustedes los conocen, el ingeniero Carlos Plaza. Está asesorando muchas fincas acá en Manaví, acerca de todas las propiedades organolécticas, toda la cadena de valor del café. Y está dando resultados espectaculares. Tenemos café de especialidad, chocolate artesanal caliente. Tenemos todo lo que es cafetería, muchines, corviches, empanadas, las que ustedes comen, las crocantitas. Empanadas crocantes y sin aceite, no tan embebidas. Los muchines, corviches, tigrillo, bolón, tortilla hueco con patacones. Y aparte tenemos la chicha, la chicha ancestral, como se hacía antes, con maíz amarillo. Y tenemos mejores resultados. Y aparte que la tenemos en el barril también, como se tenía en barriles de madera, la chicha. Marca la diferencia porque se hace con pasión, se hace como debe de hacerse una chicha, con el fermento adecuado y la utilización de buena materia prima como lo es el maíz amarillo, maíz nuestro, de granos nuestros. Claro que sí, mira, este aporte también se está, estamos contribuyendo mucho con la sociedad. Estamos inculcando a los clientes que en vez de dar otras bebidas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, que demos de nuevo estas bebidas en los cumpleaños. Porque si ustedes recuerdan, antes se daban en los cumpleaños, era que reparta la chicha, que reparta la chicha. Entonces tenemos que volver a esto. Muchísima gente la está probando la chicha y dicen lo que ustedes han dicho, ¿no? O sea, qué rica que está esta chicha. Correcto, que viva la santa y que reparta la chicha. Era clásico, se ha perdido. Estamos tratando de que la ciudadanía vuelva a recordar esto, porque toda la información está en nuestros genes. Y lo podemos volver a hacer. Sí, no hablamos nosotros de rescatar porque no somos héroes, somos ciudadanos comunes. Hablamos de recordar porque la información en realidad está en nuestros genes. Y tú me dijiste que recordaste tus tiempos. Eso es uno de nuestros objetivos de un Devuelta al Campo. Que la gente recuerde a su abuelita, a su mamá, cómo lo hacían. Y hemos logrado mucho esto. Muchos clientes nos dicen, me hiciste recordar a mi abuela, me hiciste recordar a mi mamá que me hacía esta taza de chocolate o que preparaba la chicha de esta manera. Entonces estamos logrando el objetivo. ¿Cómo se ha evolucionado? Restaurante, digo, cafetería Devuelta al Campo. Claro que sí, es salud. Porque había menos enfermedades antes de empezar la revolución industrial. Imagínate, todo esto ha venido y nosotros hemos estado consumiendo aluminio. El aluminio se encuentra no tan solo en las ollas, está en el desodorante, está en la pasta dental, está en el talco para los pies. Y eso nos está calcificando la glándula pineal y por ahí no producimos lo que tenemos que producir. Y la parte, la globalización, el mercantilismo, el consumismo nos está desviando por otro lado. Pero nosotros queremos que la gente vuelva, que recordemos nuestras tradiciones y estamos aportando con esto. Lo principal que hicimos nosotros fue cambiar nuestras ollas de aluminio por ollas de barro.